Sí, aquí ya están terminando, ¿no? Y es bueno empezar así terminando. Sí. Exacto. Piscina. Vea, aquí hay un compadre mío que trabaja aquí, vive, ya la bajas cañas y se viene a patas. Patas, vayos, patas. Y eso, para meterle más de daña. Eso es grandísimo. ¿Quién tiene que ser a tu empleado? La piscina, hacer ondita. ¿Ah? Mira, sale bien este man. Y yo le digo a Cheo, es Parfán, ¿no sabe quién es Parfán? Y yo, no, no. ¿Y qué está esa gorra? Oh, para las cachuchas, antes al contrario, ponerme la mejor así. No se ve bien, está muy oscuro. Mucho sol. Estoy grabando. ¿Puede el dedo? Estoy grabando. Pero la voz no queda ahí, ¿no? Claro. Sí. No sé qué va a hacer. Aquí, ¿qué irá a hacer? Aquí lo que hay es trabajo, yo. ¿Ah? Tomar guarapos. ¿Y qué? Como un baño, una habitación. ¿Grande esta vaina? Un bambú. Yo le vamos a trabajar, papá. Uy, hermano, ¿sabes qué? Venga, para acá también. Venga, para acá. Yo le digo que es más viejo que el de la otra es mala que me trajo. Yo antes de que era el de la otra. ¿Se acuerda que me iba? Porque el de la otra lo vi, no. Estaba mal que me la hice el trabajo. Pues yo es porque tenía el trabajo. Tienes que roto, ¿no? ¿Qué seguro que me iba a hacer? Uy, como algo. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.